Amor Amor Me ha tocado la suerte De sufrir por tu cariño Tal vez esto es mi destino Solitario quedaré Piensa mujer Todo lo que vivimos Los momentos De alegría Que conmigo compartías Son de miedo a todo este amor Me moriré Si no vuelves conmigo Tal vez yo tuve la culpa Es por eso que te pudiste Me tocó la de perder Música Ay amor Siento que ya no aguanto No tenerte aquí a mi lado Que es lo que me está matando No aguanto esa soledad Ay amor Me ha tocado la suerte De sufrir por tu cariño Tal vez esto es mi destino Solitario quedaré Música Piensa mujer Música Todo lo que vivimos Música Los momentos de alegría Que conmigo compartían Donde quedó Donde quedó todo este amor Música Me moriré Si no vuelves contigo Tal vez yo tuve la culpa Es por eso que te fuiste Me tocó la de perder Música Piensa mujer Música Todo lo que vivimos Todo lo que vivimos Los momentos de alegría Que conmigo compartían Donde quedó todo este amor Música Me moriré Música Si no vuelves conmigo Tal vez yo tuve la culpa Es por eso que te fuiste Me tocó la de perder Música 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 Música